En este rincón de la capital chiapaneca, se pueden encontrar la mayoría de los artículos necesarios para la realización de las ofrendas tradicionales de Día de Muertos. Claudia Patricia es una de las decenas de locatarias de este mercado, que en esta temporada comercian con artículos relacionados a las festividades. Me dedico al comercio, a las flores, al estoraje, papel picado, a los nailitos, coronas. Pues les invitamos para que pasen a hacer sus compras en el pasillo de la Cuarta Sur y Primera Oriente y Calle Central. Y nos encontramos ubicados, también tenemos a la venta las maceteras, las guías, lo que guste puede encontrar acá. Tenemos cacaté, mazorcas para poner a los altares, ya que es una tradición de cada año que se lleva a cabo. Doña Dora es una comerciante que lleva años vendiendo en este espacio. Tradicionalmente, cada año adornan el pasillo para realzar las ventas que esperan año con año. Aunque comentó que en este 2023, las ventas no han sido las esperadas debido a la inflación. Hay algo regular, porque la gente también tiene que entender que se agarra caro el producto. Pero yo, en mi caso mío, yo no me acelero con los precios. Un poquito bajito para que así la clientela llegue. Como por ejemplo, hay calaveritas que son a 3 por 25 que tengo acá de la grandecita. Tengo calaveras de 50 pesos de la grande, que en otro lado están dando 80, 70. Aquí hay variedades de precios. A pesar de que en este año los precios se encarecieron por el alza de azúcar, esas comerciantes empezaron a mercar con sus productos después de la primera quincena de octubre. Empezamos desde el día 16 de octubre hasta el día 2 de noviembre, que es la fecha que nos dan límite para vender. Y ya a partir de eso, pues ya cada quien sabe cuál es su giro. Cada quien ya sabe qué es lo que vende, qué es lo que va a vender. Invitaron a conocer este espacio, que forma parte del Mercado Juan Sabines de la capital chiapaneca. Yo invito al público en general, los que gusten pasar a comprar acá, que hay cositas sencillas, baratas. Pues aquí conmigo están las flores, el estoraque, las mazorcas. Allí enfrente tenemos la venta de dulce, turrones, panes, calaveritas. Aquí enfrente está la venta de cacahuate. Aquí puede conseguir todo lo que usted guste, hierbas, todo. Es el pasillo donde está más surtido de venta ahorita. Para alerta, Chiapas. Erick Sandomin.